La web de turismo de Cartagena cuenta con un nuevo diseño mucho más atractivo y accesible. Además informa de las nuevas rutas y actividades que se pueden realizar en la ciudad. El nuevo diseño de la web de turismo garantiza el acceso al mayor número posible de visitantes y da a conocer las distintas opciones que ofrece Cartagena. Una nueva página que ha incorporado una ampliación y actualización de sus contenidos. Esta nueva página web ha incorporado una ampliación y actualización de contenidos que van desde sol y playa, gastronomía, patrimonio... Además de incorporar un bando de nuevas imágenes que hacen más atractiva para los visitantes. Más de 200 nuevas fotos se muestran ahora en esta web para ilustrar al visitante los espacios y rutas de Cartagena. De manera intuitiva el usuario puede navegar fácilmente por la página. Organizar rutas por la ciudad es ahora mucho más fácil desde la pestaña Planifica tu viaje. También conocer los distintos productos elaborados artesanalmente en Cartagena desde la ventana de gastronomía. Qué hacer o qué ver son otras de las opciones que ofrece la web con nuevos recorridos de plazas y parques. La accesibilidad se convierte en un objetivo primordial de la web para facilitar a todos el acceso a la información. Centros y rutas adaptadas, así como los aparcamientos habilitados a personas discapacitadas, se encuentran detallados en la web. Turismo accesible destinado a personas con discapacidad y hacer más cómoda tanto la planificación del viaje como la estancia de turistas que viajan en familia pero personas con personas con discapacidad. Referencias turísticas, monumentales e históricas que facilitan la planificación del viaje a los turistas se muestran en esta web operativa desde hace poco más de un mes en el que ha recibido más de 57.000 visitas. ¡Gracias!